Hola amigos, este es el segundo episodio de Zip. Arrancamos rápido y nos vamos a Chile, porque esta semana el país vecino celebró el primer matrimonio entre parejas del mismo sexo luego de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario a fines del año pasado. Esperamos estar representando como corresponde a toda la comunidad. Sabemos que es algo muy importante para todo Chile. Es el inicio de un país que empieza a trabajar la igualdad de otro tipo, de otro punto de vista. Bien ahí Chile, comienza el Lollapalooza y mirad como recibieron los fanáticos al cantante de The Stroke y a Miley Cyrus. Y cerramos con buena música, él es Zenón Pereira con Bailabach. Esto fue Zip, el resumen comprimido de noticias de El Eco. Hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias.